Muscular Development Muscular Development desde la Power Expo de Portugal Aquí me encuentro con Álvaro Costas Él es un entrenador personal de Portugal Con muchos clientes, muchos proyectos nuevos Está trabajando con Nevia Está trabajando con American Nutricion Y ha cogido el segundo puesto En la categoría de menos 75 kilos Álvaro, contento, ¿no? Sí, sí Para la primera vez no está mal La primera competición y ya te estás metiendo en el segundo puesto Próximo, para el primer lugar Claro, seguro Solamente vamos a seguir trabajando un poco más Para conseguir ese primer puesto Lucías excelente en el escenario Todos los que estamos apoyándote Y todos tus seguidores estaban súper contentos Todo el mundo me lo decía Así que tienes que estar feliz Sí, sí, sí Estoy muy feliz porque es así En la primera competición Ficar en segundo En el medio de 89 no es mal ¿Cuántas semanas de preparación? Un año Un año, ¿no? ¿Estás trabajando ahora con Francisco Spin, sí? Spin desde 20 de dezembro Estábamos a preparar para esto Te mandamos un saludo fuerte, Francisco Desde la Power Expo, maestro Aquí estamos montándola con Álvaro Entonces, escúchame Escúchame ¿Cuáles son los proyectos tuyos que tienes ahora de cara a la competición? Ahora, comenzás a preparar la próxima que es el Nacional en mayo En mayo, ¿no? Ok, tenemos una carrera larga ahora para poder ir mejorando todos esos puntos En mayo, para meter un bocado de más, mejorar los puntos débiles Y vamos a ver si Pauan es el primer lugar Álvaro, tú eres una persona que aquí en Portugal tiene mucha repercusión Creo que están apostando muchos sponsors por ti Entonces, quiero que hables acerca de ello ¿Estás trabajando con una marca de ropa, verdad? Sí, estoy a trabajar Soy representante de Nevia, acá en Portugal Soy representante también de American Nutrition Que es una marca española, acá en Portugal Ahora, también soy atleta patrocinado por ellos Y también estoy a trabajar con la MD Latina aquí en Portugal ¿Y ahora contigo? Claro, no Aquí tenemos a Álvaro, que es el corresponsal que tenemos para la MD Latina Nos va a traer muchas noticias a partir de ahora Y os enviamos un saludo muy fuerte con mi compañero de trabajo Álvaro Costas, Sergio Fernández Estad atentos porque ¡BAM! Van a llegar muchas noticias desde Portugal ¡Gracias!